Bolsa, voz con cara de... Le vamos a decir a mi vieja que me compré el celular nuevo, a ver qué pasa. ¿A dónde será que está, no? Yo voy a tener la misma cosa. Yo pesquise. Camino la bolsa, a vos con cara de alegría, y a mí con cara de... Con cara de... Después hablamos. Te la voy a cortar. Después a gente fala. Ya vamos a ficar sozinhos. Sí, sí. A ver a dónde estará, ¿no? Más ahora que debe estar con sentimiento de culpa por haberse tomado el helado. Habrá que llamarla. Sí. ¿Qué? Yo ya voy a llamar. Qué manchito de aquí. Misión imposible. Estamos llegando con el aparato nuevo. Ya está, no hay marcha atrás igual. Ah, para vos, boludo. Para mí, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Zafamos, vámonos. Vámonos. La dejamos acá. La dejamos, la dejamos un pancho. Bueno, vamos a cambiar el chip ya que estamos acá en la Claro. Así le podemos firmar bien. Sí, sí.